Vamos por El Malecón Todo aquí está muy colorido, lleno de luz, muy bonito Miren la muchacha que bonito está aquí Con todo respeto ¡Saludos! Hola ¿Mande? ¿Me imaginas que es un tour? El Chiquito Tour El Chiquito ¡Au! ¡Cuidado! ¡La pierna! ¡La pierna en la rodilla! ¡Au! 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 ¿Quién es? ¡Me le encanta arreglar un número! Ok ¡Gran café de la parroquia! ¡Yes, Arleth! ¡Aaah! ¡Estamos confundidos! ¡Sí! ¡Nice! Mañana venimos Espérenos Por favor no se vayan ¡Aca! ¡Ay! ¡Ay! ¡Andale! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Es que también! ¡No! ¡No nos vas a rugir! ¡Priendo! ¡Aca! ¡Uuua! ¡Uuua! ¡Uuuuua! ¡Aca! Oh, que bonito Ay, no manches Holy shit Ay, no manches Ay, huele feyito, pero bueno Ay, no, 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 no